Buenas noches, dejan todas ustedes bienvenidas, que lleven el corazón de ver como ha transformado el arte que tiene en sus manos y se convenciamos. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan. Felicidades a todos. Muchísimas gracias por la confianza de todo el corazón. Les deseamos todo el mundo. Gracias por ver el video.